Germán, qué gusto verte haciendo este programa, porque además este programa es muy amigable, vienen muchos compañeros actores, muchos compañeros cantantes, ha servido como un punto de encuentro para que también el público los vea en otras facetas. Claro que sí, y no solo el público, yo mismo, me siento en otra área, me siento como que es un reto, o sea, aparte con la gente que he estado, con los compañeros que he estado, wow, es aprender, todos los días se aprende, y me siento honrado que me hayan invitado. Oye, ¿cómo es para ti hacer este tipo de personajes? Porque al final tú tienes unos personajes muy importantes dentro de la comedia, quitarte esas pieles y venirte a hacer algo de drama, venirte a hacer una historia en la que el público te va a ver de otra forma, ¿requiere trabajo? Requiere trabajo, tienes que hacer que te crea la gente, porque están acostumbrados a verte en comedia y muchas veces no esperan verte en serio y creen que estás echando relajo, pasa la vida diaria. Tú comentas algo en un súper o algo y se ríen, creen que todo es un chiste, pero ese es el gran reto, ¿no? Y acá me pusieron a llorar, pero son unos cambios de un sube y baja, sube y baja, que es lo bonito. Creo que lo logré y si no, pues seguiré trabajando y esto te va curtiendo. Qué padre que tengas la oportunidad de seguir haciendo lo que te gusta después de tantos años, ¿no, Germán? Y con todas las pruebas que has superado. Todo, todo, todo y seguiremos y vendrán más, vendrán momentos nuevamente. Pues yo creo que todo día es de gloria, ¿no? Hay que celebrar el día al día. Recientemente se estrenaron la segunda temporada de este... Tercera. Perdón, la tercera de este proyecto que tenía muchos años. ¿Cómo han palpado al público? Pues... Los comentarios, o sea, no te puedo decir como que... Pero sí me he topado con gente. Oye, me encantó este capítulo. Oye, vuelvan a repetir tal, ¿me entiendes? Sí. Ahora lo ves reflejado en el rating. En los resultados se ven reflejados en que la empresa te pide que ya prepares otras dos temporadas. Ahora cuarta, quinta. Cuarta, quinta. Quinta y sexta. Porque ya quedó grabada la cuarta, la grabamos precisamente hace unos meses. Terminamos el 7 de junio, empezamos en marzo. Fueron ocho, dos meses y días. Temporada dos, tres y cuatro. Y ahorita ya estamos escribiendo la cinco y la seis. Entonces, ahí es donde te das cuenta, bueno, creo que estamos haciendo las cosas bien. Y qué bueno también, porque bueno, hace unos días comentabas en el programa que tuviste un percance. Qué bueno salir bien, salir entero y meterte ahora a un foro. Lo que es la vida tan rara, por ejemplo, de pasar de un momento tan delicado a meterte un foro de grabación y quitarte todo eso que te pasó y dedicarte. La gente luego no sabe qué hay atrás, en serio. Yo iba para el teatro, entonces de verdad fue un impacto y gracias al cinturón de seguridad me salvé. ¿Por qué? Porque, bueno, y no me volé al camillón, pero me rebotó el camillón. Entonces, imagínate si no traes el cinturón. Pero el volante me, o sea, quise ver qué me hubiera hecho. O la cara. ¿No traes golpes de algo que se cuelas? ¿Alguna de la vértebra? Nada, 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 nada. Nada, me agarré. Yo pensé que me iban a doler los brazos en algún momento. Estaba dolorido porque un día antes de la noche acababa de hacer ejercicio. Entonces, amanecí como con dolores. Pero, no, o sea, tuve un dolor de aquí, por aquí, muy leve, pero mira, te lo juro que, eh, eh. Estoy muy contento y sobre todo hay que ser precavidos, o sea, hay gente que maneja y que nunca tomó clases. Pero bueno, la vida te va enseñando también. O sea, ya la gente es un poco agresiva en el volante, ¿no? Y luego es, yo sé que vienes, pero no te voy a dejar pasar y te avientan el carro, ¿no? Entonces, eso fue. Afortunadamente, me di cuenta que esta persona no frenó, no iba a frenar. Y yo, pues yo aceleré un poco porque quería alcanzar, iba al teatro, y quería alcanzar el verde. Pero era mi avenida. Y ella se venía haciendo una calle. Al ver que freno, y dije, le voy a pegar. Entonces, de verdad, me ayudaron de arriba, todo, me moví y la evité. Y todavía pego y ella me llegó a dar. Bendito Dios que pasó eso. Porque si yo le doy a ella, su hija que venía en el autopiloto. Ahorita estaríamos hablando que yo estaría en la cárcel. O la niña estaría grave. Agradezco, agradezco mucho a la vida porque no pasó nada. Imprudencias también. Mi carro, bueno, o sea, ya no quise discutir con la señora. Realmente yo no tuve la culpa, ni la culpa a ella. Le dije, fue un accidente, ¿no? Y son avisos. Entonces, ya, pues ya, yo voy a pagar mi carrito. Digo, lo estoy pagando. Sí. No, pero, este, pues estoy bien, ya. Qué bueno. Pues mira, quitarte todo eso, yo creo que ahorita esto es un gran regalo. Venirte a trabajar aquí, venir a hacer lo que tú puedes hacer. Que no tengas ni un rasguño, nada. Creo que ese debe ser un buen regalo, ¿no? Sí, 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 sí. Yo todavía, o sea, voy a seguir dando lata. Venga. Por algo que quedo aquí. El teatro también a todo lo que da. Vamos a todo lo que da. Estamos haciendo una pausita. Vamos a estar en Guadalajara. ¿Cuándo sale la nota? Mañana. Ah, pues vamos a estar en Guadalajara el sábado, o sea, mañana. Vamos a estar en Guadalajara, luego regresamos. Y luego mi hermano y yo vamos a tener el viernes un show aquí por el periférico, por Adelante del Toreo. Ajá. El show de los más cabrones el viernes. Y luego el sábado, que también, que sigue, nos vamos otra vez a Guadalajara, pero con...